Sí, pasaron cositas. ¿Qué fue lo que pasó con una fotografía que publicó Natalia Humaña? ¿Osted la tiene por ahí para que diga qué fue lo que puso? Sí, imagínense. Ah, no es muy fuerte, ¿eh? Imágenes fuertes y comprometedoras. Yo de una lo vi, de hecho lo mandé al grupo, y es una sábana que está como con sangre. Como manchada. Sí, como manchada. ¿Sangre? Yo creo que sí. Bueno, a ver, no dejemos así, estaba sucia la sábana. No, parece sábana. No, eso es como sangre. A ver. Dan a entender muchas cosas. Dice, mientras todos creían que esto era, entre comillas, que yo era la infiel, esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que arroba Alejandro Estrada es un santo? Dios mío. ¿Pero por qué dicen que era sangre, era salsa de tomate? Estaban comiendo hamburguesas en la cama. A veces comen la calma y se les llega la salsa de tomate. Sí, tiene toda la razón. ¿Pero por qué dicen sangre? Y ese líquido blanco que hay por ahí que... A ver, Marcelo. No, no, porque estoy viendo la foto. Es que veo un líquido blanco ahí. No, pero la gente lo asumió con que era un maltrato, que él le ha dado maltrato. Entonces le ponían, ni tú misma no dijiste que era el más perfecto del mundo, que era un santo. Dios mío. Exacto. Yo le interpreté por otro lado también. Yo también le interpreté por otro lado. No, yo leí los comentarios y la gente era más como por el maltrato. O sea, los corrompidos somos nosotros. Estamos viendo cosas donde no hay. La mente retorcida. La mente retorcida. Lo blanco era mayonesa. Ah, sí, pudo haber sido. Lo cierto es que... O sea, eso es el perro a la cama. No puede ser. Horas después, Nathalie Umaña, que fue lo que aclaró. Ella subió un video que lo tenemos aquí con besos. Escúchenla, ¿qué fue lo que dijo? Hola, hice de todo para que me regresaran la cuenta porque la hackearon y no sé qué mensaje empezaron a subir. Quiero que quede súper claro que yo no subí absolutamente nada. Esto es una locura. Realmente todo lo que estoy viviendo, la gente quiere hackearme, la gente quiere decir bobadas, la gente quiere hablar y opinar a través de mí. Bueno, nada. No fui yo la que subió esto. Mi equipo de trabajo hizo absolutamente todo para que me la regresara. O sea, ella dice que le hackearon la cuenta. Sí, que esa foto no la subió ella. Que no la subió ella, no publicó absolutamente nada y que todo el mundo quiere opinar a través de ella. Sí, y ustedes aquí diciendo cosas. Sí, muy rápido la recupero. Cuando uno le quitan una cuenta, se recupera así, pim, pim, de un momento a otro. Toca hacer un procedimiento cometa que Instagram es la red social de Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo conozco gente que se ha demorado un montón y no puedo recuperar cuenta. Sí, eso no está inmediato. No, eso no está. Debe tener uno de pronto un contacto directo con alguien de la oficina de allá. Con Mark Zuckerberg. Con Mark Zuckerberg. Creo que lo que mete a Valúa es la gravedad de la infracción. Exactamente, sí. Y en este caso, pues, había imágenes muy fuertes con líquidos sospechosos en una sábana diciendo a ella, no, Alejandro, no está dando a ningún santo. Ella aclara que no fue ella la que subió la foto, que su cuenta fue hackeada y que todo está igualito. No, y además que tenía una ortografía como medio raronga. Sí, sí. Sí, la persona que puso eso no tenía ni ortografía. Ah, bueno. Eso le juega a favor a ella. Sí, también. Como dijo la filósofa Nati Correa de ese cuento. Le falta un pedazo. Ah, bueno. Sí, señores. Bueno, pues, ahí estaba el chisme de Natalia Umaña y Alejandro Estrada que no los dejan descansar por esos días. Pero también de la casa de los famosos. ¿Quién salió anoche? ¿Quién salió? No, como hay que acá una o la ocho, hombre. ¡Undaé! ¡Undaé, hombre! Lo sacaron. El gran favorito, el gran líder de la casa, un tipo que tenía una estrategia diferente, basada en el arte, en la energía, y anoche, sorpresivamente para muchos, fue eliminado, el undécimo eliminado de la casa de los famosos, Omar Murillo. Pero yo creo que vuelve. ¿Será? Nadie ha vuelto, ¿no? Nadie ha vuelto. El reintegro famoso, no. El famoso reintegro que muchos hablaban, este nunca se dio. Al contrario, llegaron nuevas personas a la casa y esto ha causado algún tipo de resquemor. ¿Resquemor? ¿Resquemor? Sí, busque resquemor ahí. ¿Que lo quema uno varias veces, no? Resquemor. Vean, escuchen lo que dijo Bola Ocho ayer cuando salió de la casa de los famosos. Así fue el momento. Del 25.38% versus 11.37%. Quien abandona la casa de los famosos Colombia es eres tú, Omar. Ese es un día mi negro. Gracias. Y sigue adelante con toda la energía. Con toda la energía. Con toda la energía. Y dale con toda la vida. Las personas no somos de fe. Lo que a veces parece malo, siempre lo recibimos para bien. Y estoy contento, feliz. Esto tenía que ser el momento. Y hasta aquí era. Está perfecto. Me encanta que así seas de positivo para todo. Total. Omar, tú sabes que el eliminado siempre deja a alguien nominado dentro de la casa, pero esta vez no va a ser así porque el teléfono sonó y todos entraron a placa. Ah, ¿cómo la ves? ¿Cómo así? ¿Todos entraron a placa? Todos están en placa de nominación, pero tienes una decisión muy importante que tomar. Vas a escoger a uno de tus compañeros para que no pueda jugar ni la salvación ni ser salvado por el líder. Yo creo que me voy a ir porque no, por esa persona estoy acá afuera, me nominaron, me nominó, voy por el Pantera. Pantera, lo nominó también, ahí se fue. En juego largo hay desquite. Así funciona eso, la casa de los famosos salió bola ocho, con mucha sorpresa para muchas de las personas. Así les contamos. Votaciones muy altas en otras ocasiones y esta vez no le alcanzó. Bueno, 8 a 11 minutos, les contamos qué va pasando con la farandula a través de Bésame.